Hay que espiar cuarto de final con Francia. Bueno, punto uno, Francia es una de las grandes potencias. No descubro nada con esto. Tiene diversificado su potencial, que eso es algo muy importante, y que además define a las potencias. No es que todo se carga sobre un mega jugador, sino que tiene la posibilidad con 4, con 5, con 6, de armar distintos buenos equipos e incluso distintas parejas de doble. Pero bueno, esa diversificación me parece que es un factor en el que Francia le saca ventaja a Argentina. Gasquet dijo que Argentina puede ser dos equipos distintos. Uno si está del potro y uno bien diferente si del potro no está. Es difícil pensar que del potro vaya a estar, por cómo están las cosas. Yo apostaría a mi casa, que no va a estar en la serie con Francia. Y Argentina va a tener un equipo con posibilidades recortadas, pero un equipo fuerte, un equipo unido, como lo han dicho ellos, y tratando de hacerse fuerte en ese supuesto viento en contra que parece soplar respecto de esa serie. Francia tiene diversificado ese potencial, como decía antes, y me parece que eso lo protege de una eventual lesión o de una ausencia de Zonga porque no se siente bien, o de que Gasquet sea el que no viene. Tiene para que termine de recuperar Monfield, tiene para que juegue Simón. Beneto juega dobles y es un muy buen ciclista. Me parece que es uno de los equipos que está en condiciones, incluso con del potro, de ganarle a Argentina acá en Buenos Aires. Por supuesto que si Argentina afrontara la serie con del potro tendría unas chances de competir y de ganar muy distintas de las que creo que va a tener sin Juan Martínez el equipo.